Enlace Noticias acompaña a Salsa al Barrio en sus ensayos cuyo propósito en medio de la pandemia es seguir afinados y a la espera de poder volver a los escenarios para ofrecer su talento. Esta semana los músicos locales han hecho un llamado para que se les dé la oportunidad guardando los protocolos de bioseguridad de poder llevar su música a escenarios abiertos que les permitan tener un ingreso y poder así llevar el sustento a sus familias. Han recordado los artistas de la música que en esta pandemia ellos fueron los primeros en salir de los escenarios y serán los últimos en volver. De allí su llamado a las autoridades a fin de que este gremio sea tenido en cuenta en las políticas que se adopten para favorecer al amplio sector de la cultura y el arte.